La pobreza del blanco es triste, penosa, vergonzosa, motivada por la envidia y mala fe de éste con el indígena pobre. La pobreza del indígena no se conoce, pues el indio viste mal, come mal, trabaja a la estricta todo el día, mantenido con el vicio de la coca y el tabaco. Si cosecha, está contento, si no cosecha, también está contento. Si tiene sal, come sal, si no la tiene, come sin ella. El blanco no, cuando no tiene todo esto, reniega, maldice su misma suerte y queda a la manera de un tronco viejo carcomido por la polilla en el huerto del cultivador. El indígena, aun cuando esté viejo, arranca hierba sentado en su jardín. El indígena vive hasta cien años y el blanco no alcanza sino a cuarenta. Y de cuarenta a sesenta años, cuando más. De sesenta en adelante queda encorvado porque la sangre la tiene degenerada. El hijo de José se meció en una humilde cuna de paja como se mecen los hijos de las aves por los cuatro vientos de la tierra. Así nacen también los hijos del matrimonio indígena, sobre un puñado de paja silvestre. Así nació el que escribe esta obra, hijo legítimo de Mariano Lame y Dolores Chantre. Mariano Lame, hijo legítimo de Jacobo Lame y Jacobo Lame, quien huyó del pueblo de Lame, de tierra adentro, de miedo del castigo que le anunció el gobernador de la parcialidad del pueblo de Lame. Por desobediencia a este, al llegar a Silvia, no se acordó del apellido, que era estrella por el padre y cayapú por la madre. Como no se acordaba del apellido del cacique que lo llamó Jacobo Lame. Todos hablan de sus claustros de educación. Por esta razón, yo también debo hablar de los claustros donde me educó la naturaleza. Ese colegio de mi educación es el siguiente. El primer libro fue el ver cruzar los cuatro vientos de la tierra. El segundo libro fue el contemplar la mansión del cielo. El tercero fue el ver nacer la estrella solar en el oriente y verla morir en el ocaso. Y que así moría el hombre nacido de mujer. El cuarto libro fue el contemplar la sonrisa de todos los jardines, sembrados y cultivados por esa señorita naturaleza que se viste con un traje azul y que se corona ella misma de flores y se perfuma en su tocador interminable. El cuarto libro fue el contemplar la sonrisa de todos los jardines, sembrados y cultivados por esa señorita naturaleza que viste un traje azul y que se corona ella misma de flores y se perfuma en su tocador interminable. El quinto libro fue el coro interminable de cantos. El sexto libro, ese bello jardín de la zoología montés. El séptimo libro fue el oír atentamente esa charla que forman los arroyos de agua en el bosque. El octavo libro fue el idilio. El novelo libro fue el verdadero libro de los amores. El décimo libro fue el libro del reglamento armónico que tiene la naturaleza en el palacio de sus tres reinos. El undécimo libro fue el de la agricultura y de quienes son dueños las cementeras y labranzas. El duodécimo libro fue el libro de la ganadería montés. Estos son los libros de mi estudio, pero no están todos porque son miles y miles de libros, los que no han podido copiar a aquellos hombres que se chamuscaron los párpados en 15 y 20 años de estudiar. Este pensador no le teme al peligro que engendra la civilización que llegó el 12 de octubre de 1492 a asesinar cobarde y villanamente a mis antepasados padres, los que habían nacido y habitado esta tierra guananí. Ese jardín que me ha mostrado la naturaleza humana me ordena que no debo temer decir la verdad a ninguno de los hombres, por más blanco que sea ni que debo ceder a aquellos que me produjeron y me redujeron a un calabozo en la pertenecería de la ciudad de Popayán durante un año con una cadena de gruesos eslabones sin haber sido citado, oído ni vencido en juicios y también incomunicado. Estas fueron las célebres inteligencias de un concierto de aristócratas payaneses razón por la cual está Popayán en la ruina debido a las injusticias que cometieron contra los cabildos de los indígenas. Una columna formará un puñado de indígenas el día de mañana para reivindicar sus derechos, como reivindicó Dios la humanidad cuando la rescató de la tiranía del demonio. Así rescatará la raza indígena sus derechos en Colombia y quedará el blanco de arrendatario del indígena. Y sucederá todo esto por el odio y por la mala administración de la justicia porque la envidia del blanco contra el indígena dirá blanco al conocer mi obra son bestialidades del indio Quintilame porque el blanco me ha odiado y me odia de muerte me ha calumniado me ha jurado la calumnia contra mí ante Dios y los hombres se ha reído y burlado de mí haciéndome los gestos del demonio cuando puede arrastrar el alma del hombre se ha reído y burlado de mí haciéndome los gestos del demonio cuando no puede arrastrar el alma del hombre no puede arrastrar el alma del hombre por la mala encantadora y no puede arrastrar el alma del hombre Gracias.